Hoy despierto aterido y me fundo en tus senos Me traslado a otro espacio donde siempre fui niño Yo no sé por qué razón me sofocan los recuerdos Ni me explico la pasión con que aguardo sus senderos Mientras sueño entre macetas y entre patios de clavel Entre pájaros de canto e inocencia flor de piel Me dibujo entre palomas, entre fuegos y canicas Entre judas y castillos y domingos con sus misas Y camino por la infancia cual fantasma de inocencia Se me achican las fronteras y me crece la querencia Yo no sé por qué razón me sofocan los recuerdos Ni me explico la pasión con que aguardo sus senderos Mientras sueño entre macetas y entre patios de clavel Entre pájaros de canto e inocencia flor de piel Se me nubla la razón, se me agolpan los recuerdos Se me rompe el corazón y me fluyen sus veneros Me descubro arrinconado y con llanto como un río Me despojo de motivos y hasta pienso que es el frío Me despierto aterido y me fundo en tus senos Me traslado a otro espacio donde siempre fui niño Me extraño ¡Oh, no, no, no! Gracias por ver el video